Os voy a hacer una pequeña review, así a modo casero, sobre una aplicación para el iPhone y para el iPod Touch. No es gratuita, pero su precio, si no recuerdo mal, son menos de 2€. Y creo que es de gran ayuda, especialmente para aquellos que hacen vuelo IFR y que les encantan los procedimientos a rajatabla y que muchas veces no saben cómo entrar en un punto de espera. En concreto se llama Holcal, que es un calculador de cómo tenemos que entrar a una espera. Bueno, yo asumo que sabéis lo que es una espera, aún así pondré unos cuantos links en el blog. Y bueno, todos sabemos que una espera se caracteriza en el que tenemos que hacer una espera sobre un punto, que puede ser un punto fijo, un BOR, un NDB, pero bueno, vamos a suponer que es un BOR, que es muy común. Sobre ese punto tenemos un tramo en el cual nos acercamos y un tramo en el cual nos alejamos, que es justamente el opuesto. Según el origen de nuestro avión hacia ese punto y cuál es el tramo de inbound o outbound, tenemos que entrar de una determinada manera según la normativa. Bueno, esta pequeña aplicación es muy fácil de usar y se basa en dos, bueno, diría tres parámetros. Uno, si la espera es estándar o no estándar. El rumbo de nuestro avión, el heading de nuestro avión. Ahí. Y cuál es el rumbo del inbound para nuestro punto de espera. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos, vamos a poner un número más redondo, ahí, que el inbound es 230. Y nosotros vamos con un heading de 322. El resultado es que tenemos que hacer una entrada directa, como nos dice el resultado del cálculo. Eso nos indica que vendríamos por aquí y nos incorporaríamos directamente a la espera. Si nuestro avión viniese, por ejemplo, en el 259, tendríamos que hacer una entrada en forma de gota de agua. Sería ir, alejarnos por aquí y volver. Y si volviésemos, y si vinieramos, perdón, en rumbo 200, haríamos una entrada paralela. De tal manera que fijamos el rumbo del avión y fijamos el inbound de nuestra espera y podemos ver claramente cuál es el resultado del cálculo para el cual tenemos que hacer nuestra entrada en la espera. Ahí lo vemos. Un poquito más de zoom. No sé qué tal se verá. Espero que bien. Está claro que si la espera es no estándar o estándar, la cosa cambia. Aquí, por ejemplo, vemos que ha cambiado y es porque tenemos seleccionado una entrada estándar o no estándar. Hay otro pequeño botón que es lock, que es para que una vez que tenemos ya fijado cómo tenemos que entrar a nuestro punto de espera, ya por mucho que toquemos la pantalla, pues no se nos mueve ni el avión ni el rumbo del inbound hacia el punto de espera. Bueno, es una aplicación bastante sencillita, yo sinceramente la uso porque me gusta hacer los procedimientos según publicado o también reconozco que la usé en el examen de IBAO que hice hace un mes más o menos. Porque me tocó hacer un par de esperas y la verdad es que reconozco que hubo una espera que por un radial o por un rumbo más o menos era la entrada paralela o la entrada directa. Y la verdad es que me ayudó bastante. No tengo que estar haciendo cálculos. Bueno, pues que sepáis que es una aplicación bastante útil. Existen calculadores tipo, son como reglas que se ponen sobre la carta, pero teniendo esto y por menos de dos euros yo creo que merece la pena. Existen otros programas similares, por un precio similar, pero a mí este fue el que más me gustó. Porque es muy sencillito, va justamente a lo que necesito y bueno, la verdad es que por dos euros más o menos que fue lo que costó, no salgo de pobre y me llevo un gran programa. Espero que os haya gustado y que si lo usáis, pues que os sirva de ayuda. Gracias por ver el video.